La leyenda del Trauco El Trauco es un hombrecito que mide alrededor de 80 centímetros. Se caracteriza porque tiene un rostro varonil y feo. Sin embargo, posee una mirada dulce y sensual, con la cual es capaz de conquistar a las mujeres que rondan solas por el bosque. Su cuerpo es deforme, tiene una piel gruesa, arrugada y cabello duro y erizado. Posee unas afiladas garras en manos que utiliza para escalar árboles. No tiene pies, sus piernas terminan en simples muñones. Viste un traje y sombrero de kilineja, una planta usada para hacer canastos o escobas. En su mano derecha, lleva un hacha de piedra que reemplaza por un bastón. Esta criatura es un brujo que provoca enfermedades y puede hacer daño a distancia, siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. Causa jorobas, reumatismo y calambres, entre otros males o incluso la muerte, que puede ser inmediata o a más tardar en un año. Si se sueña con él, se contraen veinticinco males. Este ser ronda en los bosques de Chiloé, una isla ubicada al sur de Chile. Todo su interés se concentra hacia las mujeres solteras, especialmente si son atractivas. Generalmente, está colgado en las ramas de los tiques, que son árboles de gran altura, desde donde observa sigilosamente a las personas que rondan por su territorio. Cuando divisa desde lo alto de su observatorio a una niña, desciende veloz a tierra firme y con su hacha, da tres golpes en el tronco del árbol en el que se encontraba, y tan fuerte golpea, que su hueco parece derribar estrepitosamente todos los árboles. La muchacha, luego de recuperarse del susto, se encuentra con el trauco a su lado, quien sopla suavemente su bastón. La niña, sin poder resistir el encanto de este ser, clava su mirada en sus ojos entellantes, diabólicos y penetrantes, para posteriormente caer en un profundo sueño de amor. Transcurrí dos minutos, o quizás horas, ella no lo sabe, despierta irada y llorosa, se incorpora rápidamente, baja sus vestidos revueltos y ajados, sacude las hojas secas adheridas a su espalda, y cabellera en desorden, abrocha ojales, y huye semiaturdida hacia su casa. Nueve meses después, tras haber experimentado cambios en su cuerpo por la posesión del trauco, nace el hijo de este misterioso ser. A medida que transcurren los meses, van apareciendo transformaciones en el cuerpo de la muchacha, manifestaciones que en ningún instante trata de ocultar, puesto que no se siente pecadora, sino víctima de un ser sobrenatural, frente al cual, como es sabido, ninguna mujer soltera está lo suficientemente protegida. Conociendo las mañas de este pequeño individuo, los habitantes de Chiloé tratan de no descuidar a sus hijas. Para esto toman precauciones, tales como evitar que vayan solas a buscar leña, o a arriar a los animales, ya que no actúa frente a testigos, especialmente si son hombres, pues los considera sus enemigos naturales. Cuando el trauco está interesado en alguna joven, que está muy cuidada o no sale de su casa, éste intentará comunicarse con ella, dejará sus excrementos amarillos en la puerta de su casa, para posteriormente enviarle sueños libidosos, en los que la visita transformándose en un joven apuesto o un religioso. Así, poco a poco va abriéndose paso en el carácter de la joven, hasta que él, por alguna puerta o ventana abierta entrará, y con su magia aparentará ser el hombre con quien ella sueña. También puede entrar oculto entre el carbón o la leña que se lleva a la casa, adoptando la forma de un manojo de kilineja. Ya entrada la noche, mientras todos duermen en la casa, el hombrecillo irá hasta la habitación de la chica, para consumir su acto malvado. Cuando las madres sospechan de la presencia de este ser maligno, dejan sobre la mesa al acostarse un puño de arena seca. Como el perverso ser se siente atraído a contar los granos de arena, se olvida de las muchachas, y con las primeras luces del alba desaparece, por temor a ser sorprendido. Para contrarrestar el efecto de sus deposiciones, basta con usar un escapulario que tenga en ambos lados dos carbones, dos pares de ojos, y dos barbas de cabro. Si el objetivo es alejarlo, el insultarlo es una buena idea. Hay ciertos nombres que no le agradan. Algunos de ellos son Fiura o Pompón del Monte. Al gritar al aire estos sobrenombres, el trauco se ofenderá y se irá. También puede ser alejado mediante la quema de sus excrementos, que son amarillos, gelatinosos, y sin olor. Pero hay que tener cuidado, ya que si se pisan, o tocan, ocasionarán la muerte de las personas. No te aguantas. Amén.